Buenas noches a todos. Yo soy María Costa, presidenta de la Asociación Educadores Cubano-Americanos, NACAE, por sus siglas en inglés. Y en NACAE se siente muy honrada de que nos hayan invitado a auspiciar este evento. Siempre cooperamos con todo lo que tenga que ver con el español. El español es muy importante. El español en América es muy importante. Y así lo sentimos y estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestro próximo evento, que será este miércoles, aquí mismo, a las seis y media, la recepción. Y será el premio literario Emilia Bernal 2012. Y habrá una charla con el profesor, el doctor Gustavo Pérez Firmat. Y la recepción, otra vez, a las seis y media, y la charla será a las siete. Y él será la persona que recibirá el premio literario Emilia Bernal 2012. Muchas gracias.